Bueno, y de todas las áreas geográficas actuales y potenciales, este es un apartado que voy a comentarles, se hace o se hizo basado en las características territoriales, porque aunque las áreas actuales no están muy disponibles tan sistemáticamente, porque no encontré yo mucha estadística geográfica de dónde están las unidades productivas actuales, he traído algunos gráficos, algunos mapas, indicándome dónde hay potencialidad para la producción de estos, de algunos elementos de la canasta básica, y integrando también algunas hortalizas y algunas frutas. Entonces, vean que este caso resulta ser factible discriminar o sectorizar el territorio partiendo de sus características biofísicas que puedan cumplir con algunos criterios propios de cada ecotipo o de cada especie, de cada cultivo o de cada elemento de las hortalizas y que cumplan con todos sus requerimientos para poder optimizar los rendimientos. De esa manera uno encuentra que el territorio que tiene que cumplir con toda una de requisitos para cultivar, por ejemplo, papaya, digamos la localización de las zonas potenciales para cultivos de papaya, requieren que tengan una elevación sobre el nivel del mar específica, porque es un cultivo que ronda el límite de los 800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Hasta la costa. Y de esa zona hacia arriba se puede dar el cultivo con muchas dificultades del mar. De esa manera se ha encontrado sumado a algunas características, digamos, de instalaciones desarrolladas para una agricultura bajo riego. Aquí tenemos los principales distritos de riego del país, el Zapotitán, que es por excelencia quizás uno de los primeros que se instalan y que existen, y el Empacahuapa y el de Atiocoyo, norte y sur, ¿verdad? Son distritos de riego muy desarrollados y muy funcionales, pero no solamente esos tres existen. También recientemente se creó el Porvenir, digo, recientemente, de 15 años para acá, y se logran identificar unas zonas como los planes del norte de Chalatenango, los planes de Ignacio y La Palma, que típicamente se cultiva bajo riego, muchas hortalizas, y muy interesante experiencia de ellos allá, como también otros sistemas de otras zonas que resultan ser potenciales para el cultivo de alimentos que puedan aportar a la oferta interna, y por qué no decirlo, producir para la oferta interna y exportar excedentes, o producir directamente para la exportación. Bueno, ¿cómo se hacen estos puntitos que ven aquí? Son pozos de riego ya perforados, ya existen esos pozos, y hay agricultura ahí bajo riego, aunque sea en pequeña escala. Vean cómo nuestro país en las partes bajas, en las zonas de la costa, tiene un potencial para el cultivo bajo riego, y también geológicamente se definen zonas que son acuíferos muy productivos. Entonces, estas partes celestes son acuíferos muy productivos que pueden permitir a una agricultura explotando recursos sosteniblemente, por supuesto, muy conscientemente, para exportar bajo riego. Y lo recalco, por supuesto, producir bajo tecnologías que no excedan más allá de la capacidad de recuperación de los pozos, y evitar con ellos la salinidad, porque estamos a veces cercano a la costa. Entonces, vean que aquí tenemos mucha agricultura, muchos regantes que ya hacen uso del agua, a veces son acuíferos que son muy someros, que no pasan de los dos o tres metros de profundidad, y que se pueden utilizar para agricultura bajo riego. O estas zonas que anda, señala, como muy productivas, y que puedan darnos la idea del potencial para unidades productivas más grandes, que le provean alimento al país y supla toda la demanda local y que exporten también. Este es un consolidado. Nuestro país realmente tiene un potencial, todas las características climáticas. Es un país tropical que tiene un potencial impresionante para las frutas y para las hortalizas. Pero hay que tener en cuenta que esta información es como indicativa. A nivel de mapa, se señalan zonas potenciales, pero seguramente hay mucho más zonas potenciales para el cultivo. No se logra discriminar a través del sistema de información geográfica. Por esa razón, al identificar zonas potenciales para el cultivo de frutas, en este caso, aquí arriba, para el cultivo de plátano, la zona de Olempa y la zona baja de aquí, por donde es San Luis de la Paz y llegando al Puerto de la Libertad, toda esa parte es una parte costera baja que tiene disponibilidad de agua, lo cual se hace factible en la producción de plátano. Y plátano para nosotros es, no es el banano, no es el guineo, el plátano es el que se come frito. Papaya lo mismo. Papaya, cuando uno logra ver, aunque aquí no sé si ustedes alcanzaron a ver, yo se lo voy a leer, dice, fíjense bien los criterios para producir una fruta, en este caso papaya, dice que la altura no mayor de 500 metros sobre el nivel del mar, si quieren tener un cultivo muy rentable, con todas las características, no subir de 500 metros sobre el nivel del mar, no pasar de 30 grados de pendiente, con suelos profundos, preferentemente francos, con una precipitación que supere los mil milímetros anuales, y con acceso a caminos principales y tenga disponibilidad de agua. Entonces, todas esas características nos hacen ver que nuestro país es capaz de producir frutas y hortalizas en cantidades que pueden suplir el mercado local, y hasta para exportar. El asunto es que también demandan un manejo muy delicado, un manejo muy especializado, porque también en un país tropical hay muchas plagas, entonces necesitamos aplicar buenas técnicas agrícolas para tener presente ese daño. Imagínense en este caso el mango, nosotros somos un país que hay mangos por todos lados, podemos producir mango por todos lados, sin embargo, comercialmente, nosotros tenemos que alejarnos lo más que se pueda de las zonas cafetaleras, considerándose que son reservorios de mosca de la fruta, y yo me alejo de las zonas cafetaleras lo más que se pueda, aquí lo voy a leer, criterios para mango, altura menor de 500 metros sobre el nivel del mar, tu población dorada menor de 30%, suelos profundos, franco dice precipitaciones mayores de 1000 metros, y con acceso a caminos principales. Y aquí están algunas características ya bien detalladas de las zonas donde dice, las zonas rojas dispone de riego para cultivo y que ya están listas para cultivarse, para producir frutas, mango, 10.000 hectáreas, zonas rojas, la zona verde dice, tiene posibilidades de riego, son 130.000 hectáreas, esta verde mire cuántas zonas, y así sucesivamente, para mango, para limón pérsico, para hortalizas lo mismo, hortalizas realmente, el Salvador tiene potencial en todos sus distritos de riego, se puede producir hortalizas, por eso como decía el maestro Paz Quevedo en su comentario aquí que leí, realmente se necesita tener un ordenamiento territorial y darle el uso debido a los distritos de riego que disponen agua, porque es triste ver que se utilizan distritos de riego para cultivar caña, o para cultivar otras cosas, pudiéndose direccionar, digamos, o reconvertir hacia la producción de unidades que se dediquen a las hortalizas. Dependiendo también un análisis extractivo del mercado, eso es importantísimo. Entonces, en El Salvador, el potencial para cebolla, mire, para tomate, para lechugas, chile dulce, jalapeña, el chile dulce entra dentro de las hortalizas, de la canasta básica, lo mismo que el tomate. Entonces tenemos una cantidad de zonas, aquí por Caluco, mire, esta es la parte baja de Sonsonate, que cuando uno va para el puerto de Acajutla, mira que se están proliferando las notificaciones, las industrias y las velas que tienen este potencial se pierden para siempre si no se aplica un ordenamiento territorial, pero seguramente para la población local sea una alternativa que le brinde poder adquisitivo para su canasta básica. Aquí desde la comodidad de mi máquina no puedo decir, no hagan nada en esa zona, simplemente la gente corresponde a sus necesidades para tener el poder adquisitivo y disponer de alimentos. Miren compañeros, realmente aclaro que en el asunto de las zonas actuales que se dediquen a la producción casi resultan ser las mismas que yo he seleccionado, pero lamentablemente no logré encontrar mapas como para visualizarles a través de los mapas y señalar las zonas que actualmente se dedican a la producción. Pueden ser bien pequeñas, por eso no se miren, pero en verdad yo agradezco muchísimo la atención de parte de ustedes. A mí, yo me siento muy contento y quiero también expresar mi agradecimiento al doctor Luis Mejía que confío en mi persona, Miguel Sermeño, y también los organizadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador por permitirme este espacio y termino deseándoles mucho éxito en este diplomado y empeñémonos en lo que falta para aportar mejor en cada quien en su lugar de origen. Así que muchísimas gracias compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!